Y hasta todos en el partido y partieron por los palos Pichita en el primer lugar, en el segundo Comic Princess, en el tercero abierto La Marlene, en el cuarto Me Too, en el quinto Chaza, en el sexto lugar Devil Woman, el séptimo es para T.D. Tappit. Chaza pasó al primer lugar, al segundo Devil Woman, al tercero T.D. Tappit, en el cuarto por el lado interior, quedó Albo Locura. Sigue la delantera Chaza con cuerpo de ventaja sobre T.D. Tappit, en el tercero Me Too, en el cuarto subicó Noble Pingo, ya están en tierra derecha, quedan 400 metros de carrera en el quinto Albo Locura, en el sexto Devil Woman, sigue Chaza en la primera ubicación, con cabeza de ventaja sobre T.D. Tappit, el que comienza a cortar distancia por fuera, al tercero pasó Noble Pingo, en el cuarto por el lado interior Me Too, quedan los últimos 200 metros, sigue la delantera Chaza con un cuerpo de ventaja sobre T.D. Tappit, en el tercer lugar por el lado interior, se ubicó Soccer Player, que pasa al segundo, va en busca de la líder, Chaza con medio cuerpo de ventaja, van a llegar y gana Chaza, Soccer Player, en el tercero T.D. Tappit, en el cuarto Noble Pingo, en el quinto Albo Locura, en el sexto rincón de Jekyll, en el séptimo a Me Too, en el octavo Doble Vision, la novena ubicación fue para La Marlene, en el último Life to My Way.